¡Baila, baila la abejita! ¡Qué linda abeja! ¡Qué lindas abejas! Lindas, para dibujarlas, para aprender a dibujar. ¿A ustedes les gusta dibujar? ¡Sí! Entonces, llegó el momento de aprender a dibujar una abeja, junto a un gran amigo, un gran ilustrador, mi amigo Brian. Vamos a la casa de él para que nos enseñe a dibujar una... ¡Abeja! ¡Abeja! Hola niños, hola niñas, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a dibujar una abeja. Empezamos por un círculo gigante en el medio del papel. Cerramos... Tuki. Un triángulo atrás que va a ser el aguijón. Acá y acá, lo pintamos de negro. De esta manera. Seguimos por las dos alitas. Una acá, otra acá. Le hago una niña en el medio. Ahí, pac, pac. Y seguimos con los ojos. Dos círculos grandotes al frente. Uno, dos. Y dos más pequeños que van a ser las pupilas de las abejitas. Uno, dos. Completamos. Seguimos con la boquita, que va a estar abierta y contenta, como me gusta dibujar a mí. También la llenamos de negro. Y ahora sí, los bracitos. Uno de cada lado. Empezamos por este. A mí me gusta hacerle guantes. Cuatro deditos. Dos. Y que van a estar llevando un balde que tiene el polen que estuvieron juntando. O así. Ustedes pueden hacer el balde que ustedes quieran. Más grande, más pequeños. Saco el segundo grosso de atrás. Mismo. Guantecito. Primer dedo. Dos, tres, cuatro. Hacemos el balde. Otra vez de aquel lado. Por acá. Lo cerramos abajo. Completamos la mano. Le hacemos patitas. Dos acá. Dos allá. Importante las antenas. Una, dos. Y claro. Las rayitas negras tan características de las abejitas. Bueno. Así es como dibujo una abejita. Me encantaría ver cómo les haré a ustedes. Y espero que les haya gustado. Muchas gracias. Chau. ¡Qué videazo! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Soy Picasso! Si te gustó este video, dale like. ¿Te gustó? ¡Ja, ja! ¿Te encantó? Entonces suscríbete a nuestro canal. ¿Querés saber más? Entonces ingresa en soyzoncitos.com ¡Aca! Si querés producto de Solcito, ingresa en tiendasolcitos.com Seguinos a través de todas las plataformas digitales. ¡Ja, ja! YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, todo. ¡Aaah! ¡Chau, chau! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡A volar! ¡Ja, ja, ja! ¡Jau!